¡Preciosa! ¡Brillante! Te recomiendo que cojas un papel y un bolígrafo y te quedes hasta el final del vídeo. Deja de buscar tutoriales en YouTube. En Radio U aprendes todo lo que no ves en clases. Por la mega donde sea. Estamos de vuelta en Radio U por la mega donde sea. Hoy en Kit de Emergencia y, bueno, conversando con Profe Jazz un poco de cómo nos desconectamos. ¿Qué pasa cuando te desconectas? Porque yo no quiero que hagamos el énfasis de cuando no hay luz, cuando no tienes el teléfono. Porque eso es grave. O sea, obviamente partiendo de ahí de que esa situación no debería existir. Pero entonces plantearnos nosotros en qué momento nos desconectamos de los aparatos electrónicos del trabajo y le dedicas tiempo a ti mismo, a tu forma de ser, a tu forma de pensar. Entonces, cuando haces eso, ¿qué haces? ¿Lo puedes convivir con ese momento? Porque, ¿qué genera en ti esa sensación de, ok, cómo nutro mi forma de pensar? ¿Cómo nutro o simplemente me divierto? ¿Qué les pasa a ustedes en su mente? O no me divierto. O no me divierto. Creo que le pasa, ¿qué te pasa a ti? Beatriz. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la luz, a mí lo que me pasa más allá de que no pueda tener las redes sociales es que yo siento que en mi vida la luz es vital. Porque yo le tengo miedo a la oscuridad. ¿En serio? Y cuando, por ejemplo, se va la luz en el día, yo estoy tranquila, estoy con mi hermana, conversamos en la vida. No lo sientas iguales, tienes razón. No, empieza a caer la noche y yo empiezo a entrar como en ansiedad. Y no es como, ay, no estoy viendo eso. Es que simplemente no hay luz. Porque yo, puede haber luz y no hay internet. Y es como, bueno, me pongo a jugar, no sé, memoria con mi hermana, luego con mi mamá. Cosas así. Pero, o sea, pero el hecho que ya se está oscureciendo y que yo no pueda ver. Pero la pregunta es, ¿es miedo a que no haya electricidad o es la falta de luz? La falta de luz. O sea, la oscuridad. Exacto, es la oscuridad. Yo duermo con una luz. ¿En serio? Sí, porque, o sea, es como, es un temor mío. Pero si en mi cotidianidad, por ejemplo, cuando yo estoy entrenando, que hago ejercicio y tal, yo dejo mi teléfono en el bolso y me olvido una hora de él y como que dedico eso para mí. Esa hora para mí. Y si esto es el momento de sanar, de drenar el estrés. O cuando estoy hablando con mi mamá, dejo que sí, el teléfono en la sala o con mi hermana. Y es hablando y hablando. Y después como que me conecto y yo que tengo como 100 mensajes. Y digo, bueno, ahora sí me puedo sentar. Amigues, ¿qué puedo cuidar? Ah, 100 mensajes. Me estalló el teléfono. Sí, nada, total, total. Me encanta. Sí, yo creo que, bueno, yo he conversado con varios amigos que sé que tienen un ritmo altísimo de trabajo. De la cantidad de personas con las que están en contacto día a día para poder generar contenidos, hacer trabajos. Trabajan en la parte del entretenimiento, de publicidad. Entonces hay como muchísimas cosas que suceden en su día a día distintas. Tienes que hacer logística, tienes que planificar. Y obviamente en estos años pasa que tú tienes que hacer todo, ¿no? O sea, tú como empresa, tú como emprendedor, como trabajador, como estudiante, pasante y trabajo al mismo tiempo. Tú estás ahí al frente y tú eres el que se echa para adelante o se queda dormido. Y a ese tipo de personas, ese perfil, le cuesta mucho dormir bien. Es horrible. Entonces cuando te acuestas a dormir, que tienes como que relajar. Una hiperactividad cerebral tiene. Tienes una hiperactividad cerebral tan grande que ¿cómo duermes? Bueno, por eso es que está tan, gracias a Dios, está tan en boga el mindfulness, la meditación. Porque es verdad, o sea, yo hice un curso de meditación como que varias etapas, ¿no? Pero uno de ellos fue que tú durante siete minutos, ok, porque son siete, no ocho, nueve. Son siete como el primer día. Tienes que lograr estar en silencio. No importa que la mente empiece a jugarte porque va a hablarte. Déjala hablar, porque eso es lo que te dicen. No te opongas. Déjala hablar que va a llegar un punto en que de verdad vas a agarrar quieto. No tienes idea de lo que pueden ser los primeros siete minutos de perturbadoras para ti. Claro. Pero tú te vas a ir probando diariamente y la siguiente semana subes a catorce, porque es de siete en siete. La idea era yogar a cuarenta y nueve. ¿Se te por siete? Cuarenta y nueve. ¿Diste yogar o llegar? Las dos cosas. Porque me encantó. Es un yogar. Yogar me encantó como concepto. Tú yogar. Yo yogo. Tú yogas. Tú yogas. Está bueno, la verdad. Porque es un yogar de yogar. Yo hago yoga llegando. Está bien. Sí. Pero no, en serio. Pruebenlo de siete en siete semanalmente. Y van a ver que llega un punto en que dices, no puedo seguir con el silencio hasta que aprendes a callarte, a pagarte un ratico. Que eso está buenísimo hacerlo. Qué difícil. Callarte es escucharte. Sí. Yo creo que sí. Al final, ¿no? Sí, porque realmente es como, no terminas de estar completamente en silencio, pero a la vez sí. Y si te escuchas también puedes resolver quedarte en silencio, porque también, es lo que te digo, cuando te opones a oírte, es peor. Claro. Porque mientras más resistencia, más el cerebro empieza la voz a hablar, pero cuando tú empiezas a escuchar qué es lo que está pasando ahí, le quitas fuerza. Claro. Porque es un autosaboteo ahí todo loco. Completamente, completamente. ¿Cuál puede ser la recomendación para esas personas que no saben? Bueno, porque todos tenemos ese... No, no. Sí. Me encanta. Es poderoso. Es poderosísimo. No, no, totalmente. Registren, porfa, rápido. Arroba yogar, porfa. Para que hagamos una marca. Ahí la tienen, en el próximo proyecto universitario. Ya, ¿qué más quieren? Pero, ¿qué le puedes recomendar, profe Jazz? A personas que tienen años sin saber lo que es soltar el teléfono y hacer otra cosa que no sea eso. Bueno, tú sabes que hay una regla espectacular que se llama la regla de los 10 minutos. Y consiste en lo siguiente. Cuando te opongas a hacer algo, inténtalo 10 minutos nada más. O sea, es que yo no quiero, no sé, hacer ejercicio. Nada más hazlo 10 minutos. Resulta que está demostrado que 9 de cada 10 personas se pasan de los 10 minutos. Ajá. Porque te lo permitiste, pero sin forzarlo. O sea, si no te gusta, lo abandonas y ya está. Eso con cada actividad de la vida. 10 minutos. O sea, porque a veces nos perturba. Es que tengo que dedicar demasiadas horas de mi vida. 10 minutos. Es como los 7 minutos de la meditación. O sea, pero va a ser tan valioso para ti. Va a ser tan enriquecedor. Y también va a haber un descanso. Claro. Eso puede ser aplicado en 10 minutos a hacer ejercicio, a leer, a escribir. A todo. A sentarme, no sé, solamente a ver el árbol. Ya, hasta ahí. Sí. Qué buen plan sentarte a ver el árbol. Sí. Sí. Mira. En serio, en serio. Eso es todo lo que pasa. Yo que vivo dentro de la naturaleza. Te lo digo, te lo confirmo. Ana Sofía, Beatriz, ¿con qué conectan ustedes que les da tranquilidad? Así como, por ejemplo, hay alguien que puede yogar. Por ejemplo. Por sentar a ver un árbol. ¿Qué hacen ustedes, por ejemplo? Bueno. Y es válido decir no sé. Es válido decir no sé también. A mí me encanta, por lo menos. Ajá. Yo también practico lo que es la meditación. Pero más que todo porque llega un momento en el que de verdad las redes sociales te saturan. Muy bien. Entonces, uno intenta como cerrar los ojos. Así se ha tirado en la cama. Uno como que, bueno, vamos a calmarnos un rato. Bien. Crack. Y conecta. A mí me encanta estar conmigo misma. Respirar. Entonces, bueno, ya es algo que uno va aprendiendo con el tiempo. Qué bello. Me encanta estar conmigo misma. Pero es poco a poco. Eso es. Es poco a poco. Maravilloso. Totalmente. Bueno, en mi caso, yo cuando veo que estoy al borde, que ya no puedo más, hago ejercicio. Hay veces que cuando sí, cuando siento que sí, ya estoy como, necesito drenar. Que tal vez no es necesariamente hablar con alguien, sino conmigo. Escribo cómo me siento. Brutal, también. Este, me agarro. Y de hecho, tengo una carpetica donde tengo desde, en esto ya la encontré, como desde 2017, cartas mías para mí, escribiendo cómo me sentía. Y fue como, guau, ¿qué es esto? ¿Estás mejor o estás peor que en ese momento? Hay cosas que estoy igual. Es interesante. Hay cosas que estoy mejor. ¿Y te tranquiliza leerte a ti misma? O sea, leer lo que tú escribiste, tu vieja yo. Sí, me leí todas. Me leí todas. Es la Beatriz de 15, yo le vi a la Beatriz de 20. Esa, pero es un ejercicio. Espectacular. Sí, y a ver, yo te quería preguntar algo. Ajá. Eso de reconectar contigo también ayuda a, como, al self-care, tipo, al... Absolutamente. Porque ahorita, por ejemplo, siento que esto le pasa a todas las generaciones, pero a la nuestra, sobre todo, por culpa de las redes sociales, tipo, el quererse a sí mismo, el cuerpo, la personalidad, como que uno siempre se siente juzgado. Completamente. En la universidad y en cualquier lado. Entonces, ese momento de meditación y reconectar puede ayudar a la gente, tipo, a poder superar esas cosas, esas inseguridades. Claro, porque empiezas a quitarle fuerza. Es como el tema de los pensamientos. O sea, presta la atención solamente para quitarle fuerza, pero uno, sí, yo sí siento que, y esto es una muy buena noticia, que no nos dicen de crecer. Cuando uno crece, empiezas a deslastrarte de tantas cosas inútiles y entonces la maleta cada día está más liviana y tú te sientes mejor porque estás ligera de equipaje. Y es que yo a veces siento que por lo menos las personas no son ni capaces de salir. Dicen, quiero tomarme un café, pero como no tienen una compañía, no son capaces de salir a tomarse un café solo. Mira, eso es un súper buen ejercicio. A mí me encanta. Demasiado buen ejemplo de cómo saber estar solo. Y eso es muy de jóvenes. Y eso es muy de jóvenes. Y se puede llevar a cierta edad. Completamente. A veces que Ana nos escribe y nos dice, ay, estoy tomando café y nosotras jurando que está con el papá y nomás está sola. Tan bella. Espectacular. Me parece muy bien. Comer solo, por ejemplo, irte un día a comer solo. Yo amo, amo. Yo no he tenido problemas. Ir a comer sola, o sea, como que me... Bueno, de repente entre una diligencia y otra. Claro, claro. Tú dices... No, es un drama hacerlo. No, no es un drama. Más bien es cool. Pero es un tabú. A mí también me gusta. Poder darme el gusto de comer lo que yo quiero, lo que me provocó. Pam, voy como sola. Tú sabes otra cosa, ir, esto es muy loco, pero ir a ver vitrinas. Yo soy cero comprador. Me relaja. Cero comprador. Yo tampoco. Cero. Yo sí. Pero ir a ver vitrinas, a mí me ayuda por los colores, por la forma. Soy atónico, pero... Ay, qué lindo, amiguis. ¿Cuándo dices eso después? Por sus colores. Por mis colores. ¿Sabes qué? No he ido y quiero hacerlo. Bueno, acá sí voy. Ir al cine sola. Quería ir al cine sola. Y lo he hecho, te lo tengo. Eso sí no lo he hecho. No lo he hecho porque al final fui con mi prima, pero iba a ir a ver Barbie sola. ¿Has viajado a Maracaibo tú manejando sola? No. No, pero porque soy... Porque yo no... O sea, yo le tengo miedo a manejar en autopista. No es camionerita, claro. Para nada. Soy súper cobarde. ¿Tú sabes que eso es una fobia? Yo lo he investigado. No sé si tiene un nombre como tal, pero muchísimas personas... Son muy inseguras en eso, ¿sabes? Tienen ese tema de que, bueno, las autopistas les dan miedo. A mí me... O sea, yo siento que no soy ducha en eso, entonces no me gusta. Yo por lo menos... Yo vivo en San Antonio de los Altos y para la universidad que tengo que bajar son como 40 minutos hacia la universidad. Y es lo mejor por lo menos estar yo sola con la música incluso, pero también eso te apaga los pensamientos. Sin embargo, a veces que no tienes la música, uno piensa y uno baja y bueno, que a lo mejor que como hoy, ¿sabes? Como muy hablando contigo. No te conversas, claro. Tú sabes que a veces yo apago la música a drede porque no quiero oír nada en el carro. Yo ya me saturo mis propios pensamientos y necesito apagar porque ya estoy... Eso sí no me ha pasado, pero lo respeto mucho porque entiendo que es como una sobresaturación. No quiero oír nada, no quiero oír música, nada. Y aún no habla mucho también. Amaxofobia. La fobia, la fobia a conducir. No, no, yo amo conducir en la ciudad, tal, no sé qué. Pero... Específicamente... Carretera. Específicamente, ajá. No, no soy capaz. Bueno, nosotros hoy conversando en Kit de Emergencia con Profet Jazz, con Ana Sofía Barrera y Beatriz Granado. Bueno, esta conversa un poco de cómo te desconectas. Está buenísima. Es decir, cómo te desconectas de la tecnología. Muchos ejemplos pusieron ellas, discúlpame. Perfecto. Y cómo te conectas contigo mismo. Ya volvemos. Esto es Radio U por la Mega. Donde sea.